Me llamo Alan Woods, soy miembro de la Corriente Marxista Internacional, basado en Londres, y también el redactor en jefe de la página web marxista conocida marxist.com. Y el propósito de esas palabras son de extender una invitación de todo corazón a todos ustedes a unas jornadas de debate muy interesantes, cerca de un tema realmente de gran importancia para la clase trabajadora y la juventud de toda Europa. Me refiero, para citar el título del debate, de retos ante la tragedia griega y Europa. Este debate tiene lugar en un momento fundamental de cambio profundo en toda la situación internacional. Estamos pasando desde el año 2008, pasando por la crisis más profunda, yo diría, en toda la historia de los últimos 200 años del capitalismo. Unos ataques brutales contra el nivel de vida, contra los derechos sindicales y democráticos ganados a lo largo de décadas por lucha de la clase trabajadora en el Estado español, en Europa en general. Y en estos momentos vemos el caso más trágico, más agudo de esos ataques, el punto más fundamental precisamente en Grecia. Yo conozco bastante bien desde hace muchos años este maravilloso país que es Grecia, sitio de nacimiento de la democracia como todo el mundo sabemos. Y yo os puedo decir que no hace mucho Grecia era un país europeo próspera como cualquier otro país con un nivel similar, yo diría, a España de aquel entonces, no a España de ahora, o de Gran Bretaña. Pues bien, en estos momentos, si vas a Atenas, vas a ver escuelas sin libros, hospitales sin drogas, farmacéuticos sin farmacias y una pobreza, una miseria, una desesperación general. Y por otra parte, en los últimos años hemos visto unas luchas heroicas de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, de todo el pueblo griego contra esa tremenda opresión, esos ataques bestiales que tienden a minar todas las bases de la sociedad civilizada. Y eso sí, sin conseguir nada. Las recetas económicas de los economistas burgueses, de los gobiernos, de la FMI y de la comunidad europea. Lejos de solucionar algo para el pueblo griego, ha conducido a una situación cuando en estos momentos la deuda acumulada se acercó, va a acercarse dentro de muy poco, a 200% del PIB. Y aquí una auténtica tragedia, un desastre económico y humano de todo un pueblo de este gran continente que es europeo. La cuestión es cómo vamos a hacer frente a esta situación. Y esta pregunta no es adecuada y necesaria para Grecia, sino por supuesto para el Estado español, para Inglaterra, donde estoy hablando en estos momentos, y para toda Europa en general. No se puede decir que el pueblo griego no haya luchado. Sí han luchado. No solamente en el terreno sindical, donde ha habido más huelgas generales que en el resto de Europa juntos. He perdido ya la cuenta de estas huelgas generales. Manifestaciones masivas. Y cómo no, una reacción política muy importante con la elección del gobierno de Tsipras, de Siriza, en enero de este año. Que refleja, por una parte, un rechazo de parte de las masas de los partidos existentes, de los viejos partidos burgueses y sociodemócratas. Y un intento de buscar una salida. Este acontecimiento dio esperanza, una gran esperanza del pueblo griego y de todos los pueblos de nuestra querida Europa en general. Y no obstante, tenemos que, y eso sí que es algo que hay que debatir y hay que secar las conclusiones. No hace falta aquí ningún tipo de triunfalismo barato o análisis superficial. El caso es que meses después, seis meses después de esta gran victoria de la clase trabajadora griega, tenemos un desastre mejor o peor que antes. Mejor dicho. Más pregunta que antes. Hemos visto una situación en que todas las fuerzas de la vieja Europa se juntaron para presionar, para hacer chantaje, para obligar al gobierno griego a doblegarse. Y llevar a cabo, lamento decirlo, pero hay que decir la verdad, aunque duela, una política de recortes incluso más grave que antes. ¿Qué conclusión podemos sacar? Pues yo como marxista me atrevo a plantear una conclusión que yo hago personalmente y que hay que reflexionar. Y es lo siguiente. Bajo una crisis tan profunda del sistema capitalista, es inútil intentar reformar el sistema capitalista o hacer que fuese menos bestia, menos reaccionaria de lo que era antes. Eso es utopía. No es realismo. Realismo no lo es. Es pura utopía. Y la experiencia griega lo demuestra. No, no, no. Aquí hace falta una política diáfana, clara, socialista en el sentido exacto de la palabra, sin ambigüedades, sin pelos en la lengua, con gran audacia. Y ya es hora de que la izquierda europea, ya es hora de olvidarse de esas medias tintas, esas concesiones, esos compromisos históricos y lo demás. Y vuelve a declararse claramente a favor de la única solución posible que es la transformación socialista de la sociedad. de acabar de una vez para siempre con esa dictadura del gran capital, de los bancos, de las mercles, de los demás, de la vieja Europa. Y plantar claramente la bandera de la revolución socialista, de la transformación social profunda, que es la única solución posible. No solamente para Grecia, sino, estoy absolutamente convencido, para el Estado español, para Gran Bretaña, para Europa y para el mundo entero. También me atrevo a plantear otra invitación, si os parece, a una charla que voy a dar. Esta primera charla va a ser el sábado día 3 de octubre. Y hay otra charla que voy a dar acerca de la crisis del capitalismo mundial el día anterior, el viernes día 2. De todo corazón, queridos camaradas, os invito a participar en estos debates de gran trascendencia para la clase trabajadora en Mallorca, en el Estado español y en todo el mundo. Gracias.